¡Ejeje! Muy buenos días, tardes o noches, lo que sea mi querida, amada, única, encantadora, divertida y por supuesto controlera gente de YouTube. Sean bienvenidos a este nuevo vídeo. Y bueno, en el vídeo de hoy nos encontramos en nada más y nada menos que la divertida, marítima y por supuesto hambrienta serie de Misión Tibusible en Hungry Shark World. Sé que parece raro, pero muchos de ustedes dirán que no he estado dando... ¿Uso? Bueno, no entremos en detalles. En el capítulo anterior estuvimos usando a este tiburón, que yo le conozco por el nombre de Marrajo de Aleta Larga, o así le llamo yo debido al Hungry Shark Heroes, que en paz descanse ese juego, pero lo extraño. Gracias a este tiburón y a su cría Félix, pudimos completar todas y cada una de sus misiones, zambullirnos en una rápida aventura con ellos, y por supuesto entretenernos todos y cada uno. Así que, vamos acá. Aquí están todas sus misiones cumplidas. Por si acaso tienen la duda de cuáles serán sus misiones, les invito a ver ese vídeo en la lista de reproducción de mi canal acerca de la serie de Misión Tibusible. Sí, hay una lista de reproducción de esta serie, por si lo dudan. Ahora nos toca con... ¡Tará! ¡Echo! ¡El Ictiosaurio! Bueno, antes de empezar con la aventura con nuestro querido amigo Echo, quiero añadirles que... Este es uno de los tiburones especiales del juego. El primero que usamos fue Apuas, y la segunda Heidi. Bueno, en la vida real esta criatura no es un tiburón. Ictiosaurio quiere decir Ictio. Pez. Y Saurio quiere decir Lagarto. O sea, Pez Lagarto. O Pez Lagartija. El Ictiosaurio vivió en la época... Mesozoica, creo que era. Aunque no sé con decir en exactitud si era en Cretácico o Jurásico. Pero... Sé que coexistió con los dinosaurios y probablemente con otros depredadores prehistóricos bastante buenos. En fin. Nuestro querido amigo Echo, al ser uno de los tiburones especiales, tiene la facultad de detentar peligros. Según su información. Claro, su información en el juego, no en la página web. Entonces, los peligros que puede detentar este tiburón son los siguientes. Tiburones. Tiburones enemigos, o sea. Anguilas. Medusas. Y el principal peligro de todos. Minas. Y sí, no me refiero a las minas de Minecraft. Me refiero a las minas del Hungry Shark, que son bombas acuáticas que te explotan en la cara y el cuerpo. Bueno. Ah, sí. Y este pequeño de aquí que tiene Echo equipado es Logan. Una cría de tiburón sierra que le gusta limpiar el océano. Pues come basura y no le hace daño. Ahora sí, vamos a usar... Y vamos a ver sus misiones rapidito. Muy bien. Las misiones de Echo. Son las siguientes. La número uno. Mantén un multiplicador máximo de por ocho. Durante veinte segundos. Está un poquito incómodo eso, ya que no lo he hecho a menos en... En... Frenesy o Mega Frenesy. Pero si es normal, estoy en problemas. La número dos dice... Cómete un esquivo... Pie de Kempi. O sea, un Yeti Kempi. De esas criaturas blancas que aparecen en el océano ártico. Y la número tres dice... Diez gemas en un baño. Estas tres misiones están... No tan equilibradas. La dificultad es... Intermediamente alta. Y la facilidad... Le calculo como un 10%... De cien. Bueno. Vamos a ir al océano ártico primero. Después ya veremos qué hacer. Y antes de ir... Vamos a equipar potenciadores. Exacto. Ese. ¿Qué otro más nos puede ayudar? Creo que puntos extra. Extra. La verdad no sé, tío. No sé. O sea, no sé qué equiparle. Literal. Es que las misiones están... Están extrañas. Bueno. Vamos a darle al play. Aquí vamos. Ah. Oh. Logan. Estamos en el océano ártico. Empezamos a completar las misiones. Oh. Por cuatro. Oh, no. Por ocho. Hay que mantener ese multiplicador por veinte minutos. Digo, veinte segundos. Oh, no. Sesenta y tres por ciento. Vamos. Vamos. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. No se pudo. No se pudo. No se pudo. ¡Oh, no! Tiene que haber una forma Vamos Logan Ayúdame El problema es que no hay mucha comida Una gema Tenemos una gema de 10 Misión cumplida Hemos completado la primera misión Hemos mantenido Un multiplicador de por 8 Durante 20 segundos La segunda misión Es encontrar a un Kenpy A un esquivo De pie de Kenpy Somos suertudos Ya que aparecen En el océano ártico Van dos pesquemas de 10 Ah, rico Tres gemas de 10 Delfinos Delfinos, mis rivales Momento Cuatro gemas de 10 Yuhuuu Ok Ok Cinco gemas de 10 Me pregunto Donde estará el Kenpy Grande Ah, aquí está El Kenpy Grande Misión cumplida Yuhuuu De las 10 gemas Vamos un 70% Mmm, ricos delfines Tres mutantes Vamos 8 gemas De 10 Vamos 8 gemas De 10 Yum, 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 yum Hemos completado la misión Van 10 gemas en un baño Lohan Hay que irnos de aquí Misiones cumplidas Misiones cumplidas Bien, muy bien Echo Lograste cumplir tus Tres primeras misiones Normales Ustedes lo vieron amigos Lo vieron Echo Con ayuda de Logan También Logró cumplir Sus tres misiones Normales Ahora Solo hay que ir a cumplir La última misión La misión especial Entonces ¿Estás listo Echo? Pues sí Uhhh Vamos a verla Vamos a verla Porfa Porfa Por favor Si, si Está bien Tranquilo amigo Que emoción Ok Preparados amigos La misión final de Echo Dice Atraviesa los puntos De control Y sobrevive al campo De minas En mar de la China Meridional Pues bien Echo Esto es trabajo Para ti Literalmente Vamos a los potenciadores Vamos a quitar puntos extra Y pondré Detector de tesoros Y se preguntan ¿Por qué? Es que Me da curiosidad Saber cómo Funciona este Potenciador En Echo Ya que Echo Detenta peligros Y esto Detenta tesoros Vamos a darle al play No, no queremos esto Gracias Y vámonos a Aquí El mar de la China Meridional Vamos allá Mua Llegamos Así es Echo Ahora sigamos la flecha El orbe Vamos Echo Sigue la flecha Sí Bien Echo Sigue Ya voy Tengo que encontrarlos 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 Bien, lo logramos, Logan. Vámonos de aquí, Logan. Todas las misiones cumplidas. Sí. Bien hecho, Echo. ¡Bien hecho! ¡Felicitaciones! ¡Cumpliste todas tus misiones! ¿Quién no hubiera imaginado que nos hubiese ido un poco... ¿Cómo se dice? Dificultoso, si se puede decir así. Sí, pero tuviste una mandibulástica aventura. Oh, gracias. Eres el mejor detector del equipo Hungry. Ahora, ve con tus amigos y cuéntales todo. ¡Sí! Oigan, amigos, lo logré. Lo logré. Cumplí todas mis misiones. ¿Ustedes qué opinan? ¡Mmm! ¡Bien! ¡Ah, bien! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Bien hecho! ¡Muy bien hecho, Echo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien hecho, Echo! ¡Jejeje! ¡Ah! ¡Interesante! ¡Ah! ¡Bien hecho, amigo! ¡Bien hecho! ¡Estuvo! ¡Estuvo muy bien! ¡Ah! ¡Lo hiciste bien, Echo! ¡Nada mal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pudiste haberme hecho mejor, pero está bien! ¡Gracias! ¡Muy bien hecho, Echo! ¡Lograste cumplir tus cuatro misiones! ¡Y vamos 65 de 90 para desbloquear a Mecha Sharjira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lograste completar tus cuatro misiones con un poco de ayuda de tu cría! Bueno, tu mascota, Logan. Muy bien, queridos amigos. Si les ha gustado mucho este video, por favor, denle like. Comenten, por favor. Y si hay alguien nuevo viendo esta clase de videos divertidos en mi canal, por favor, no olvides suscribirse. Si acaso lo desea y le agrada mucho el contenido. Antes de despedir el video, Echo, ¿tienes unas últimas palabras por decir antes de despedir? Gracias a todos. Agradezco mucho el que me hayan acompañado en esta acuática aventura. Ya no sé qué decir. Eh... Ok. ¡Vámonos, Logan! ¡Aún no! Bueno, querida gente. Hasta el próximo capítulo de Misión Divusible en Hungry Shark World. Echo, el ictiosaurio. Su cría... Su mascota, Logan. Y yo, Hipercontrolgr, nos despedimos de ustedes. ¡Bye, bye! Que Dios les bendiga a todos. ¡Adiós! ¡Mámonos, doran! ¡Mámonos, Doran! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!